Un niño tiene el alma Un niño tiene el universo puede guardar secretos y miles de aventuras que solo le platican a su amiga la luna Él vive su presente y no conoce el tiempo Un niño tiene el alma igual que el universo Libre como el rocío, como el viento en un trigal Como sol que se adormece entre las olas del mar Como sol que se adormece entre las olas del mar Si tiene algún tesoro te lo regala el viento Y aunque no tenga nada, él siempre está contento El libre cual gallota, tu vida es como un cuento Un niño tiene el alma igual que el universo Libre como la lluvia, como el fuego de un volcán Como suelo a todos grita, solo quiero libertad Libre como el rocío, como el viento en un trigal Como sol que se adormece entre las olas del mar Libre como la lluvia, como la lluvia, como el fuego de un volcán Como suelo a todos grita, solo quiero libertad Como suelo a todos grita, solo quiero libertad